La red colombiana de investigación virtual y a distancia tiene origen básicamente en la iniciativa de algunas instituciones invitadas originalmente por Uniminuto Virtual y a Distancia, pero que aceptamos la invitación porque sabemos de la importancia de la investigación de los temas educativos, dado que es una modalidad virtual y distancia que tiene un gran crecimiento, sobre todo en los últimos 10 años, y que eso plantea una cantidad de retos importantes respecto de los estudiantes, respecto de su rendimiento, respecto de la calidad de los programas, respecto de procesos de acreditación. La red de educación virtual y a distancia, RECIEBAT, tiene varias tareas relacionadas con asuntos de investigación. Por todos conocemos que en materia de investigación se realizan eventos científicos, se realizan publicaciones de resultados de investigación, se desarrollan investigaciones y todas esas tareas que tradicionalmente realizan las universidades las estamos desarrollando a través de la red y de las universidades que están vinculadas a ellas. Por ejemplo, en los últimos años, la red ha estado, organizó un encuentro de investigadores, en el cual se presentaron diferentes universidades con sus ponencias, con sus diferentes presentaciones, que lógicamente nos permitió no solamente tener en un solo espacio los aportes de los distintos investigadores, sino también consolidar las líneas de investigación que venía desarrollando la red. Igualmente, se han desarrollado también otros eventos académicos y de investigación, como por ejemplo, encuentros de semilleros de investigadores. Y cada uno de ellos, pues lógicamente generan una serie de productos o resultados, como son las publicaciones, que ya comenzamos también a consolidar a través de diferentes revistas que se vienen generando de las mismas instituciones que hacen parte de la red y que lógicamente aportan, de alguna manera, al desarrollo de los procesos investigativos de estas universidades. Bueno, realmente el proyecto de factores de deserción que se está desarrollando en la red es de gran insumo para las instituciones de educación superior, puesto que le brinda información y va a generar, digamos, aporte a esas causas o esas razones por las cuales los estudiantes en la modalidad virtual y distancia realmente toman la decisión de desertar o de no continuar su proceso académico universitario. Efectivamente, eso moviliza un poco los grupos de investigación de las universidades, facilita de pronto la interacción también o el conocimiento de lo que sucede en cada una de ellas, de pronto los retos o las circunstancias que cada una vive desde sus propias experiencias de las diferentes áreas académicas, de bienestar universitario, financieras, y además podría facilitar también acciones conjuntas o acciones individuales dentro de las instituciones de educación superior para poder impactar mucho mejor en nuestros estudiantes y pues en la universidad como tal. Recibat nos convoca con múltiples funciones a todas las instituciones que tengan sus propuestas de modalidad virtual y a distancia. La red desea convocarlos a todos y cada uno de ustedes para que creamos entre todos encuentros, seminarios de docentes, de estudiantes, a nivel nacional, a nivel internacional. Ya se han realizado encuentros de semilleros. Los estudiantes virtuales desean darse a conocer. Entonces queremos contar con ustedes. Queremos que la red cada día sea más, que convoque a muchas más instituciones educativas. Los desafíos de la red Recibat están encaminados fundamentalmente a tres asuntos. El primero tiene que ver con el mandato constitucional de hacer de la ciencia la tecnología y el conocimiento un asunto que está al alcance de todos. Y por supuesto la red en esta dirección ha convocado a todas las instituciones de educación superior, las instituciones que trabajan en pro de los programas de formación a distancia y virtuales, para que hagamos parte de ese ejercicio democrático del acceso al conocimiento. Un segundo asunto tiene que ver, y esa es una necesidad imperante, de lo que implica la colaboración a nivel de las instituciones encargadas de la educación, de todas las modalidades de educación, pero particularmente de la educación superior. Si no nos emprendemos, si no emprendemos este camino hacia la colaboración, hacia el fortalecimiento de las redes como modalidad de construir conocimiento, pues nos quedamos en un escenario muy limitado de lo que puede producir cada una de las instituciones. Por eso la red es un buen ejemplo de colaboración, de trabajo colaborativo, colaborativo que está encaminado a fortalecer toda la experiencia que cada una de las instituciones ha acumulado a lo largo del tiempo, pero también a reconocer que este trabajo se puede profundizar y mejorar y aumentar en ese escenario de colaboración. Y un tercero muy importante, que me parece que no debemos desconocerlo, y que es un desafío que demanda unos esfuerzos gigantescos por todas las instituciones, y es el reconocimiento de la capacidad que se amplía, se logra, a través de los medios tecnológicos, el desarrollo de las nuevas tecnologías, las nuevas formas de asumir el conocimiento y de aportar a la solución de los problemas del país y del mundo, está relacionado con el fortalecimiento del trabajo colaborativo a través de estas nuevas tecnologías. Esos son desafíos y son posibilidades que estamos reconociendo en la red. Esa invitación que estamos haciendo para seguir fortaleciendo el trabajo seguramente va más allá de la institucionalidad que es importante, pero también el trabajo que vienen desarrollando los colegas maestros, los investigadores y por supuesto los jóvenes estudiantes. Para los grupos de investigación de las distintas universidades miembros de la red CIEBAT, es de suma importancia encontrar espacios académicos que aporten a la calidad educativa. Cuando nosotros pensamos en red, pensamos en socios académicos que nos permiten un diálogo de saberes y que nos permiten a su vez enfrentar las problemáticas nacionales. De todos es conocido que hoy día los problemas sociales son problemas que se discuten a través de asociaciones y a través de grupos que se dedican a la investigación. Ser miembro de una red colombiana de investigación educativa, de distancia y virtual es un honor, ya que es un espacio, como lo dije antes, donde se está estudiando y se genera conocimiento específico que se distancia particularmente de los estudios que se tienen en educación presencial. Para nosotros es un honor que los miembros de la red entren y se colaboren entre sí. ¡Gracias!